Bueno, vamos a hacer otro ejercicio de cinemática Aquí tenemos una gráfica Tenemos una gráfica velocidad-tiempo de un cuerpo que se mueve Entonces lo que nos pide es calcular la aceleración en cada tramo Y calcular el espacio total recorrido Vamos a echarle un vistazo a la gráfica Vemos que aquí se representa la velocidad que tiene el móvil en cada instante Vemos que al comienzo tiene una velocidad que es cero Y cada vez va aumentando, aumentando, aumentando más Hasta que al cabo de los dos segundos adquiere una velocidad de 30 metros por segundo A partir de este instante mantiene su velocidad constante durante otros dos segundos más ¿Vale? Desde aquí hasta aquí O sea, la velocidad se mantiene constante Igual a 30 Y luego la velocidad comienza a disminuir, a disminuir, a disminuir Llega aquí, se hace cero Y luego se hace negativa y cada vez mayor Eso de negativa lo que quiere decir es que Si yo considero como positivo Lo que va hacia la derecha Pues en este instante, a partir desde aquí Hasta el tiempo igual a 5 segundos Pues la velocidad lo que hace es cambiar de sentido Bien, entonces lo que nos pide en primer lugar es calcular la aceleración en cada tramo Bien, aquí como la velocidad va aumentando existe aceleración Aquí en este otro tramo ¿Vale? La aceleración vale cero ¿Por qué? Pues porque la velocidad se mantiene constante Y aquí la aceleración también tiene un valor distinto de cero Porque la velocidad cambia ¿Vale? O sea que en este tramo tendremos un movimiento en rectilíneo uniformemente acelerado Aquí tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado Para calcular la aceleración Bueno, a este tramo lo vamos a llamar A A este otro lo vamos a llamar B Y a este de aquí lo llamaremos C Pues en el tramo A La aceleración se calcula pues con esta fórmula Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo A ver, ¿cuál es la velocidad final en el tramo A? Pues la velocidad final en el tramo A es de 30 Pues 30 es igual a la velocidad inicial en ese tramo es cero Más la aceleración que es lo que voy a calcular Por el tiempo, ¿vale? Que invierte en ir desde la posición inicial a la final Ese tiempo es 2 segundos Si despejamos la aceleración Da un valor de 30 Este 2 pasa dividiendo Pues de 15 metros partido por segundo al cuadrado En el tramo B hemos dicho En el tramo B hemos dicho que la aceleración vale cero Porque la velocidad es constante La velocidad es constante Y ahora en el tramo C Calculamos la aceleración con la misma fórmula que con el tramo A Que es en el tramo A La velocidad final Es la velocidad que tiene aquí Que es de menos 15 Es igual a la velocidad inicial que tiene en ese tramo Esa velocidad es de 30 Más la aceleración por el tiempo que invierte El móvil en ir desde la posición inicial a la final Que vemos que es de 1 segundo O sea, 5 menos 4 Despejamos la aceleración Este 30 pasa restando Menos 30 menos 15 Serían menos 45 Menos 45 Entre 5 menos 4 1 Pues la aceleración Nos da un valor de menos 45 metros por segundo al cuadrado La aceleración es negativa ¿Vale? Quiere decir que la velocidad disminuye Con el tiempo Bien, esto es el apartado A En el apartado B Pide calcular el espacio total recorrido Pues bien, para calcular ese espacio Vamos a calcular en primer lugar El espacio que recorre en el tramo A ¿Vale? Tramo A En el tramo A sabemos, conocemos La velocidad inicial, la velocidad final La aceleración, la que acabamos de calcular Y también el tiempo Entonces podemos utilizar Utilizar Podemos utilizar La fórmula De Que dice que la posición Es igual a la posición inicial Más la velocidad inicial Por el tiempo Más un medio De la aceleración Por el tiempo al cuadrado Pues bien, sustituyendo La posición inicial Suponemos que parte Desde el mismo sistema de referencia Pues sería cero Más la velocidad inicial Es cero Por el tiempo En este tramo Que es dos Más un medio De la aceleración Que la hemos calculado Y vale quince Por El tiempo Que hemos dicho Que era dos al cuadrado Pues bien Haciendo esa operación Nos da un valor De treinta metros Vamos con el tramo B En el tramo B Utilizamos La ecuación O la fórmula E Igual A la posición inicial Más la velocidad Por el tiempo Entonces La posición inicial Suponemos Que Que este punto De aquí Esa posición Es Donde situamos El sistema de referencia Con lo que La posición inicial Es cero Más La velocidad Es treinta Por el tiempo En ese intervalo En ese tramo Que es cuatro Menos dos Cuatro Menos dos Vale Pues bien Eso da un valor De cuatro Menos dos 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 por treinta Sesenta metros Y por último En el tramo C En el tramo C Volvemos a utilizar Esta fórmula La fórmula Del movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado La posición Final Ahora situamos El sistema de referencia Lo situamos aquí ¿Vale? Pues bien La posición inicial Es cero Más La velocidad inicial Sería la posición Que La velocidad que tiene aquí Que es treinta Por el tiempo En ese intervalo Que es cinco Menos cuatro Cinco Menos cuatro Más un medio De la aceleración Que es menos cuarenta y cinco Por el tiempo Que es cinco Menos cuatro Al cuadrado Pues bien Eso da un valor Esto sería Uno Por cuarenta y Por menos cuarenta y cinco Menos cuarenta y cinco Entre dos Sería menos veintidós coma cinco Menos veintidós coma cinco Más treinta Vamos a ver Sería pues Veintidós coma cinco Para no equivocarme Siete y medio Siete coma cinco metros Siete coma cinco metros Pues bien El espacio total El espacio total recorrido Sería la suma De treinta Más sesenta Más siete y medio O sea El espacio total Sería pues nada Noventa y siete Coma cinco Metros Y nada Ese sería El ejercicio Más sesenta Más sesenta Más sesenta Más sesenta Más sesenta